Tío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese cojín se cae, tío? ¿Pero por qué? ¿Por qué ese cojín se cae cada vez que lo pongo? Buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, yo me presento. Hoy os traigo un gameplay de L6 junto a Caramelo, junto al jefe de equipo extremo, en el mapa de Chalet, como digo, una partida bastante troll, una partida que, sinceramente, hay muchísimos jefes de equipo y, sinceramente, pues, representando, ¿no? Representando, pues eso, no sé lo que estoy diciendo. Chavales, que espero que os mole mucho el gameplay, un like, una suscripción, a tope jefe de equipo, siempre, y nos vemos en el próximo vídeo directo. ¡Sorteo! Abajo a la adquisición, si quieres tener un battle pass totalmente gratis, venga, nos vemos, chavito, adiós. Vale, pues, vamos a ver, vamos 0-1, pues, porque nos han humillado, nos han explicado de cómo el juego es la primera, ¿vale? Eso, eso, nos han dejado el culo como la bandera de Japón, yo solo deciré... Exacto. ¿Y sabéis como la bandera de Japón, Pablo? Yo soy, redonda y grande. ¿A qué tal es la bandera o...? ¿Qué tanto eres, tío? A ver, literalmente me has dejado 64 de vida, no sé ni el por qué, pero bueno, la vida dura. Venga, vamos, estoy aquí con otra chanquita, a ver si podemos hacer alguna kill, una fecheta, al Jägger va a morir un poco. Pero una otra cosa, no sé, pero empeño en defenderme, lo han hecho aquí en Trofeo, con dos Jägger, un Womai. Te dejas ahí un Womai y todo, ¿no? No, no sé, pues te digo que el empeño está hecho. Las ganas están. ¿Qué cosas que salgan? ¿Qué cosas que se asome a alguien? Van a venir por Picasso y te van a matar. Quédate con lo que te digo. Vamos, venga, me canso de mirar mi emoción. ¡No se atacan, no se atacan! ¡Jefe de equipo! ¿Quiénes, quiénes? Estoy a tope, jefe de equipo. Estoy a tope. Tengo a abrir conmigo, Melo. La puerta abre. Mira, mira, el tato, tío. ¡La tope, jefe de equipo! Voy para la puerta. Hostia, me abre un... ¿En serio me abre aquí un... Melo, te van a posar. Te van a posar. No me lo digo, que el Ace no tiene ni puta idea de abrir, eh. ¡Haz muerta! ¡Yo es Jesucristo! ¡Vamos, jefe de equipo! Se me ha cargado un segundo, tío. ¿Uno menos? ¿Picasso, no? A tope, jefe de equipo, a tope. ¿Picasso y arriba, no? Están dentro de mi brazo, eh. Ahorita trampillas, eh. Vale, ¿una fera? Vale, ¿fera muerta? ¿Uno? ¿Estás escuchando? ¿No se ande? ¿Picasso? ¿Arriba? Picasso, Picasso. Vale, ahora arriba. Me trofeo. Pablo, me he cargado la mira de esta. ¡Tío a tope, jefe de equipo! Si te entra, está muerto. Este pavo no entra. ¡Vamos, jefe de equipo, vamos! A ver, tío, el pavo fue malísimo, eh. No da ni una. ¡Bien, jefe de equipo! Mira que estoy quieto que me ve dos horas el escudo, eh. Pues nada. ¡A tope, jefe de equipo! Ah, que te ha roto el escudo y no te ha dado la madre mía, que malo es. No, 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 lo que no me da venir el escudo. Mira, esta es la única que me ha dado la madre. Escúchame, el jefe de equipo es el único meme de 2020, bueno, de todos los años que me hace grave. Te lo juro. La verdad es que es bueno, eh. Y yo no sé si el tío lo hace de verdad o lo hace en coña. Es que bendito, bendito meme, tío. Vamos a coger esta chanca. Hoy es el día de esta chanca, ¿vale? Hoy es el día nacional del... ¡Espartaco! Pero yo creo que el tío lo hace de coña. Bueno, vale, gente, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, dirá, estos son normales que están haciendo ahora. Lo nuestro, ¿vale? Os pondré ahora mismo el vídeo, ¿vale? Supongo. Si no me meto en copyright, lo pondré. No, te vas a meter el copyright, si eso no tiene nada. No, pero puede... Si tú subes un vídeo antes que nadie, esa persona puede meter copyright en ese vídeo. ¿Ah, en serio? ¿Sabes? Y eso, bueno, que al hombre este lo despidieron por visto de su trabajo. ¿En serio? Según me he dicho, hermana. Vale, que no me he despido mucho, pero... ¿Cómo vale a decidir a este pavo, tío, por hacer eso o no creer, tío? Vamos a ver si es una coña. Se ve ahí. Ya, pero hay mucho ofendidito diciendo, ¿y esta es la gente que nos protege? Porque además es el guardia de seguridad, no sé dónde exactamente, pero es el guardia de seguridad, ¿sabes? Dís, mira, dís, dís. Tío, si es un personaje, tío. Si queda así, se ve majo el chavalito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro, tío, no sé. De hecho, se ve que es en plan de coña, porque, hostia, lo de Spartaco es de Amador, ¿sabes? De la casa vecina, una serie española, ¿vale? Sí, sí. ¡Sí, Spartaco! Es que Twitter, tío, sale cada uno, sale cada personaje. Sí, la verdad que sí, no me voy a cañarte. Ojalá estuviera un pelín más grande para poder poner la mesa hasta aquí. Dios. Vale, se acaba de suscribir uno a mi canal que se llama Pedo con sorpresa. Pedo con sorpresa. Pedo, pedo, pedo con sorpresa. Ah, bueno, pues mira, no sé cuál es la sorpresa. Vale, montaña de antes. Stay with me. ¿Dónde? En tercera. Vamos, caro, vamos, caro. Te da tu pie, jefe de equipo, agota. Ah, en trasera. Vale. Sí, sí. Vamos, está jefe de equipo, vamos. Estás ya metido en montaña, eh. Vamos, está jefe de equipo. ¡Hala! No, se complica. Me ha matado muy rápido, tío. A ver. ¿Has marcado o estaba? Vale, pero que se ha herado bien. Estaba marcado. No, la asa arriba, la hatch. Mal. Muy en acuerdo. Ah, muy tarde, tío. De no defensoría. You got it, you got it. Hasta luego, madre mía. Se ha confundido, jefe de equipo. No pasa nada más que ha ganado, chavales. Tenemos que ir un poco a la emoción a esto. Ahora esto en ataque. Idiote. Madre mía. Yo es the last man. What the fuck? Si vas el último, ha matado. ¿Qué vas a decir que somos imbéciles? Jefe de equipo. Jefe de equipo, que estamos a tope. A ver si le dan cuenta, tío. Qué pesado, Murcia, tío. ¿Dónde vas, Pablo? Yo te he lavado. Aquí, está abajo del toro. Vale, vale, vale. Ya sabéis que es promo, ¿vale, gente? Me meto. A ver, que hago una pequeña brumita. De hecho, la gente que es de Murcia se lo toma bien. Porque auto me lo dijeron. Eso es un puto meme, eso. Vale. Sí, sí. En garaje nada. Entra, entra. Go sea, go sea, go sea. A tope, jefe de equipo. Ah, tira, tira. Vale. Pase que tengo un puto flash. Un black, pues, coño. Va, va, sin incisiones. Va, jefe de equipo, no hay nadie, ¿eh? Jefe de equipo, aguanta la escalera. Droneo y entro. Ah, un katkan en la puerta. Cuidado, jefe de equipo. Estamos en la mesa, jefe de equipo. Bien, grande, jefe de equipo. Bien jugado. ¿Has muerto? Sí, en la mesa. En la mesa. Rompe el katkan, me loco. Oye, tú. Vale. Va a falta de tiempo para meter carrera. Está complicado, ¿eh? Vale. Vale, ahora mismo creo que tienes el set limpio. No, tiene que haber un puto bandito. En closet o algo así estará. Si tienes que entrar, entra ya. Porque te van a venir todos por atrás. Me parece que venga el tonto lava este, tío. Eso está así arriba o abajo. Sigue tu corazón, Caramel. Ahí, dale. Closuit, creo que hay que... Go, plan, plan, plan. Be careful behind, ¿ok? Do core me behind. Which, go inside with me. Go, go. Ramplo, you're dead again. Come on. Go, plan, go, plan. Discover Khalid. Nice. No pico, ¿ok? Una escalera muerto. Ander, jefe de equipo. Bien jugado. Eh, arriba. La hatch. One is on the stair, ¿ok? Vale. Madre mía, Caramel 7. Guau, guau. Vale, el último la hatch. Lleva cuidado que se dropee por la hatch, ¿eh? Venga, ahora el flipado de turno. Atento. Venga. Eh, eh, eh. Venga. Eh. Pero, ¿dónde vas tú? ¿Qué te piensas que eres tú? ¿Veo lo que? Basura. La hatch, la hatch, la hatch, la hatch. Hatch. No entra, perfecto. Eh, Caramel, venga, sí. Va a venir aquí. Este de héroe. Se tiene cuando no hay tiempo. No se ha amenazado, ¿eh? No, no, no. No sé que estaba esa abierta, Pablo. Lo típico, lo típico, vamos, que hace para que... Lo del otro que colegas, sí, sí. Para no tener nada. En plan, oh, es que no me da tiempo. Que me lo hacía. Tal cual, tal cual. Y así. En un chalet. No, pero tú con Twitter, si fue hecho un tweet y tal, y lo ve mucha gente, lo llenas de interacciones y demás, ¿ganas dinero a través de Twitter? ¿Es como TikTok o Instagram, por ejemplo? Sí, tío, obvio. Yo, sí, sí, me he alquilado la casa a Pablo Iglesias. Me he alquilado el castro, ¿no? Sí, yo he dicho. No, porque yo qué sé, Levi, por ejemplo, yo sé, cualquier persona que... Yo ahora mismo estoy aquí porque puedo, o sea, porque quiero. O sea, yo ahora mismo te podría comprar casa a ti con la que me pagan en Twitter. Ah, perfecto. Ok, I'm coming. I'm coming, digestivo. Let's go, jefe de equipo. Vamos para allá. Hostias, y está en la ventana todavía el perritranco, tío. Hostia. Esta gente no se aburre. Ah, que estaba quedando media hora. Buah, a lo mejor la he cagado. Dig digestivo, vente para acá. Dale, dale, al que te rompe, Melón. No, tranquilo. Ah, bueno, es verdad que es Barley. No, vente a alguien. Y cagáis, toma. Ah, y te rompe el de menos. Muy bien, hombre. Ahí va. Ah, no, eso no. Ahí va, le pido menos más. No, no, dale, una. Vale, digestivo está para atrás, ¿eh? Este se lo hace. Digestivo, es tu momento de entrar en acción, jefe de equipo. Ah, hay que ver. Dale, digestivo. Tírate a suelo, que viene a por ti. Digestivo, tienes uno en closet, ¿vale? Derecha, derecha. No, no se entera. Digestivo, por favor. Está viendo basta su vida a 30 FPS, por favor. No. Mala suerte. Tío, pero... Es que pobre... Hoy no es un buen día para digestivo, la verdad. Joder, tío, si la tenía hecha, tío Ha sido muy poco agresivo Pero yo creo que es porque no lo vamos jugando, ¿vale? ¡Bah! Bueno, 970, yo creo que ya El Mustache tiene que ser bueno Tiene que tener pegado los huevos Hostia Ha sido, a ver, ha sido muy poco agresivo Tendría que haberlo sido más Vale, pero ahora sí que se van a ir aquí arriba Vale, pues yo voy a pillarme unas, voy a matar un poco Porque no puede ser que ganármelo Es que con lo malo que es Pero bueno, menos mal que El player de equipo va último Pero por nuestra culpa, ¿vale? Sí, sí 005, igual quiere hacer las pruebas a gente secreto Sí, sí Para Real Madrid, quiere hacer las pruebas Va a entrar al casting ahora Igual quiere seguir los pasos de su ídolo 007 Sí, sí Es que de verdad Estáis siendo una piedra en su camino Tal cual, la verdad que sí Estamos siendo, pues una piedra en tu camino Vale, caramelo, dime Entro, ¿eh? Vale, tres Dos Se abrió la ventana, ¿eh? Aquí arriba Dime, dime, y entro Vale, no tienes nada No han abierto rotación Está al fondo izquierda, ¿vale? Tienes uno creo que está FK Está FK, Pablo, está FK Vale, saco mío el pep, saco mío el pep Vale, saco mío el pep, saco mío el pep Vale, saco de mover, ¿vale? ¡Vuelto muerto, jefe de equipo, muerto! Dale, dale Se ha comido el juego mi pep, es impresionante Se la comió el pep, por detrás, jefe de equipo Muerto, jefe de equipo ¡Quieto cargador! ¡Vuelto, jefe de equipo! Ah, tiene cuerda aquí el cantillo ¡Oh! ¡Oh! Discober, no más Come, come, me, Efren Digestivo, eres mi padre, aguanta Digestivo, me viene Mátalo tú, porque me ha hecho Digestivo, soy malísimo Va Vale, muerto ¡No! Entra, entra, entra One is me, one is me, o me, o me Nice Vaya, vaya Vaya equipazo que tenemos Qué malo que soy, me cago en mi puta madre, tío Va Con celestear en esto No van coña, las partidas son más random Y no van coña Joder, tío O sea, no puede ser normal Que nos enfrentaremos contra gente súper buena Que son todas y hartos, no sé qué Y luego nos vengamos aquí con Con, lo que sé La gente acaba de encender la consola, ¿sabes? Escucha, me dice que está al fondo de la esquina, ¿vale? Y me dice que está eficaz Vale, pues yo lo que hago es tirar un pepo a la ventana Tipo, arriba en la esquina derecha Para que no me haga daño y yo entrar directamente ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? He tirado el pepo Y se lo ha tragado a la tierra Quiero decir, no ha explotado Vale No, puede ser Igual también es culpa nuestra Hostia, puto juego de mierda, tío Joder Mira el lado, bueno Rambo no ha muerto esta ronda Ya ves Impresionante El muchacho tiene que estar Pegándose toda la alegría, ¿eh? Ya ves Y pegándose cabezazo, ¿sabes? Porque va a 0 kill Y empezó antes Sí, de hecho Tenía la ventana Es decir, la de trofeo Delante suya, ¿vale? Estaba campeándola Ha entrado dos personas Y no la da ninguno Pero por lo siguiente Porque no ha querido, ¿vale? Es porque los ojos son malos Y... Sí, sí, es eso Vale, tenemos que ir detrás Podemos hacer la estrategia del siglo Pegamos un rush por atrás Y que sea lo que yo os quiera Una de dos Pues este no es español Yo creo que este es portugués El dente digestivo Vale, escúchame Yo creo que podríamos pegarle un rush por azul, ¿eh? Porque por detrás es muy típico, yo creo, ¿no? Venga, vamos por azules Por azules, vale, de una Y hacen spawn kill Sí, de hecho Van a ir por agraje Que lo he dicho Que el muchacho este no es español Es portugués Ya está bien, ¿no? No, está... No has elegido, pero bueno Ah, bueno, sí que ha elegido Pero lo elegí más Muévete mucho Voy para allá, voy para allá Voy para allá Ya, va solo Pablo, tío Espérate, no entres en combate Aguanta, aguanta, aguanta Voy para allá ¡No, jefe de equipo! Estaba abajo en la... ¿Dónde? Estaba abajo en la puta tabla Eso de mierda, tío Abajo en la típica esquina Donde se sube, ¿sabes? Que no estaba subido, ¿eh? Estaba ahí ¿Sí? Ahí No, pero se habrá ido Puede ir la pinta Bueno, tres, tres Impresante Ah, que no sabía ni subir No, eso te va a pasar por personas No, gracias, tío Pero no esperarme Tío No se tiene la bomba, yo creo ¿Ha encontrado una bomba? Ahí va Ay, no me deja pasar ¿Por qué? Ah, por el barril Barras En la basura Ah, digo barras pa'o Vale, vale No, no, eso es una Es un poco boom el pablo Hay veces que tu bravo no lo entiendo Es una broma de rap ¿De qué? De rap De rap De un pavo argentino Hay un tío pegándome Sí, escúchame Tío, es una en basura Otro que te va a anunciar Otro por atrás Vale, eres buenísimo Ya, tío, lo sé Barras pa'o, tío What the fuck No, no, no Así tengo vista a todo No te puedo Sí, perfecto Mira, ya tengo vista a todo Oye, ¿para aquí esto? Bueno, vale Mientras que no va a la arriba Esperámelo, ahí está más muerto Ah, bueno, no sé dónde está No, no, no ¿Tú eres el jekyll? Sí, sí, eso ya O ahora mismo me sales en verde ¿Eso es bueno? Yo es que te... Yo como me sale ahí un escudo, ¿sabes? Entonces, está complicada Uy, ahora sí me sale en verde otra vez Dispara, a ver si me sale en rojo Bueno, sal, dispara Para, para Vale, Alberto Eso es ¿Trampita? Sí Madre mía, que me mata Que me mata Don't break, don't break Oh my fucking God No, no Va, 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 va Mira, mira, picasso Picasso, 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 creo Mira, up you Yeah El problema, encima no saben ni que está lloviendo Toma Ah, Pablo, por Pablo Venga, chata Qué buena, Pablo, va volando, eh Es buenísimo Ha entrado en una zona bajo control enemigo Abandono ¡No! Qué más suerte En la ventana tienes al Amaru Y en la ventana de trofeo Tienes al montaña Pues esto es tuyo, hombre Ah, no, que estás muerto Vaya La verdad es que sí No es un vídeo de cómo se haga penaltar Ahí sí Me gusta un hatch, creo, cocina, eh Ah, bueno, no Sí ¿Sí no? Sí, ¿por qué no? Espera que no Sí, 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 está arriba Se tira, se tira, se tira Tres Dos Uno Bueno Bueno Ah, no, está abajo No, está arriba No, no, está abajo Está arriba, coño ¿Qué te estoy diciendo? Ah, maldito Está abriendo el suelo Justo de abajo suya Está abriendo arriba, tío Se lo estás viendo Cómo caen Los pedacitos del techo No, no, que está rompiendo Está de abajo Pero a ver si me refiero Mira, hostia Mira, lo ha visto Mira, ¿estabas rompiendo el tío ¿O qué? No, el pavo está rompiendo De arriba Por desgracia El suelo abajo Está cinco años Jueando en ese juego ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Solo faltan 15 segundos Justo me salgo Para hacer el ejemplo Y casi me mataste ¡Un trofe, un trofe! ¡Guama, go window, go window! No, el Guama es... Escuchan, voy a escuchan Eso es Bien jugador Que mira, el tío Mira que me ha abierto Se ha abierto Mira arriba, mira Mira arriba Lo estás viendo Que sí, que sí Bueno, pero... Y justo me salgo Para hacerte el ejemplo Y entra, tío Pero tú has entendido la jugada, ¿no? La jugada del pavo Era abrir arriba Y justo Porque la escopeta Esa es Jesucristo Arrota abajo Y empezó antes, ¿eh? Jugado Sí, la verdad que sí Muy buena explicación ¿Qué eres, profesor? Yo sí Vamos con un Jhin Una Jhin a tope, tú Todo o nada, ¿vale? Hostia, se ha matado el Rambo, tú Yo voy con un Bleach Pero que esta semana está perdido Que esta semana no da ni a la vaca Que está quita Bien, personaje eres Toma, aguanta Qué buena Vale Hasta luego Jefe de equipo Te droneo, trofeo Y te digo cómo está Ah, que tú eres Bleach Muy bien, hombre A ver, tenemos conexión hecha ¿Vale? Sí Tienes un guamai arriba de la ventana Y tienes a uno en la esquina de la ventana En la trampilla justo Perfecto Ahí va Tenemos un puto escudo detrás, tío Jefe de equipo ¿Te abro la ventana entera o no? Abre, abre, abre entero Te abro la ventana entera Y dispara, dispara, dispara Si quieres Vale Te informo Vale Al fondo hay uno Eso que es Me asusta, vale Tira, tira, tira Hostia, perdón La tira sin querer, tío Hola, ¿por qué la tira? Jefe de equipo Tienes una Jhin Tienes que entrar No hay Jhin Jefe de equipo Tira una Flash Jefe de equipo Jefe de equipo Perfecto Ahora sí que sí Entrando ¡Vuelo, vuelo! ¡Derecha, derecha, derecha! No viene mierda, Pablo Madre del señor ¡Baldito, mío! Ah, mira, otro más ¿Pero esto qué es? Madre mía Esto parece Normandía, loco Vale, pues la hemos liado Ah, que ahora esto es para la proliga Vale, vale La hemos liado Es lo que tiene Es lo que tiene Es lo que tiene En el corner right Behind the shield Thermite En el trophy Yeah Behind the shield Corner right Yeah, es behind the shield Yeah, yeah, yeah ¡Oh! Pobres que se pone hasta mal ¿Confías o no? Obviamente no Yo confío, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo confío en el pavo Yo confío que le va a meter una hostia Ahora mismo Mira ¡Lo tiro, tiro, tiro! Si se le va a pegar una hostia Que ese pavo no va a querer otra Atento Mira Tres Dos Le dispararía incluso No, no, no Yo no haría caso a eso No haría caso a eso Ok, inside, inside, go, go Inside, smoke No, 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 escúchame Go ¡Ay! Madre mía, ahí va Madre mía Una sensibilidad Porque me ha de dar la rampa ahí Y se carga el foco ¡Ay, ay, ay! Está muerto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, eso se ve aquí por la moría! Que confía, dice ¡Ja! ¡Que me muera, dice el tío! Pues nada, mi gente ¡Un placer! A tope jefe de equipo Nada Eh... Después de como iba a la partida No esperaba que la gente Hiciera una jugada así No me engañaste No me engañaste ¡Un placer! Y adiós